Hola, ¿cómo están? En el video de hoy estaremos armando un outfit con 500 pesos en bazares en la Ciudad de México. Este video tenía demasiadas ganas de grabarlo de hace mucho, pero pues ya saben que no vivo en la Ciudad de México, o si no saben, no vivo en la Ciudad de México. Y esta vez que fui de vacaciones aproveché el último día y nos fuimos a un bazar. Lo que quiero lograr en este reto es encontrar por lo menos dos piezas para poder armar un outfit, ya sea falda playera, lo que sea, pantalón playera. Así que les voy a dejar los clips de ustedes acompañándome al bazar. Hola, oigan, la primera parada va a ser Adiós Bazar, Adiós Closet Bazar, que está, bueno les voy a poner la dirección y eso aquí, me lo acaba de mandar un amigo. Entonces, busqué la dirección y estaba cerca y vamos en camino. Y como ya escucharon, tengo que conseguir un outfit completo, completo con 500 pesos. Parte de arriba, parte de abajo. Y si se puede de extra una chamarra, pero la neta la veo difícil porque no sé cuánto vayan a costar las cosas en el bazar. Ahorita veremos. Y lo que sí es que hace un calor, un calorazo. Pero creo que en el pasar quedamos vendiendo helados, entonces creo que voy a comprar uno. Pero ahorita les voy enseñando lo que vaya encontrando y así porque creo que en este sí hay más opciones, pero tengo planeado ir a otro y en ese no sé si vaya a haber opciones. Entonces, changuitos para que en este sí encontremos todo. Pero no, 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 no. Ok, encontré dos cosas. Ahorita se las enseño. Ahora vamos a ir a otro bazar. Ok, empecemos Les voy a enseñar lo que encontré Fui a dos bazares Uno se llama Dios Closet Bazar Les dejo aquí las redes Y en la descripción todo lo demás Y el otro Se llama Plaza Parque Río de Janeiro Ese ahorita les cuento como lo descubrí Porque ese no estaba en mis planes Pero empecemos Empecemos Lo que encontré en el primer bazar Lo encontré en una montañita de 50, 70 pesos Y me fascinó Después el señor me dijo Que este va colgado Cuesta $2.50 Y yo, ok, ok Entra en mi presupuesto señor No le dije eso, pero Dije ok, entra en mi presupuesto Tengo que encontrar algo más Para completar el outfit de $2.50 Ok Y me dijo, te lo dejo en $200 Y yo, es súper Es un pantalón de vestir Saben que ahorita yo estoy amando Los pantalones de vestir Y tiene un moñito O sea, tiene como su listón Y dije, ok Porque es una talla que no soy yo O sea, es talla 12 Y yo no soy talla 12 Entonces dije, si no me queda con el moñito Todo se arregla No me lo he probado Nada de lo que les vaya a enseñar Me lo he probado Así que Aún vamos a reaccionar juntos Y este bazar Como vieron en los videos La neta Estaba súper bonito Por fuera Y por dentro También Me quedé que Necesito regresar Así que Regresaremos Cuando vaya a México De hecho Este lo descubrí Porque un amigo Ese mismo día Que grabé el video Me dijo Que voy a ir a este bazar Por si quieres ir O algo así Y dije De aquí soy Y de hecho Aproveché y fui a ese Porque más adelante Les voy a contar Qué me pasó Lo que les decía De qué me pasó Ya que estamos en esta parte Literal he pasado dos segundos Pero es que Yo iba a otro bazar Pero pasé por el bazar Y estaba cerrado Entonces Ya nos íbamos Y pasé por este parque Y de hecho Después me enteré Que es un bazar feminista Porque en el bazar Tenían muchos letreritos Con mensajes Y dije Ah, pues está súper Pero ya después Escuché a alguien más Y dije Ah Es el bazar feminista Yo no sabía Que eso existía Pero se me hacía Algo excelente Y aquí encontré 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 Esta camisa Morada Ya sabemos Que ahorita Ando amando El morador Creo que se entiende Por qué Y esta me costó 158 pesos Entonces Todavía me son Sobraba dinero Y en otro puesto Encontré Esta morada Para combinar Porque saben Que ahorita estoy amando Usar las camisas abiertas Y con algo abajo Y con algo abajo Y con algo abajo Con un topsito Y sentí Que esta era una combinación Muy buena Que podría ser una combinación Muy buena Este me costó De hecho este no es Es este Es este Este me costó 100 pesos En la etiqueta Dice 110 Pero la señora Me cobró 100 pesos Entonces Super Tiene este Tiene este detalle Aquí en medio Que el año pasado Estuvo super de moda Y me gustó Y me gustó Así que Me voy a probar Las cosas Y Se los voy Enseñando Ok Este es el pantalón Tiene esto Que les digo Que es un moñito Nada más Que siento Que con este outfit No queda este listón Este cinturón No sé cómo Me quieran llamar Ahorita les enseño Cómo se ve De largo Nada más Que ya saben Que aquí no cabemos Así que Primero se los enseño Así Obvio me quedó Tantito grande El pantalón Pero Me lo amarré Por acá atrás No se ve Padrísimo Pero Vamos a tener esto O sea Esto lo va a tapar De hecho Me encanta Cómo se ve así Como esta combinación De Oscuro Pero color Pero Así no va Así no va Vamos a probarnos Con el top Que compramos El top Creo que se me ve muy bien O sea Ahorita no traigo bra Pero me gusta Y el detalle este Que se amarra No me lo voy a poner ahorita Ok Esta sería una opción O sea Con el outfit completo Que aquí les voy a dejar Cuánto fue en total Casi exactito Estoy impresionada Pero No me encanta Con esta de abajo Así que La voy a cerrar Y Así me encanta más Así me gusta Un 10 de 10 Déjenme acá abajo En los comentarios Cuánto le dan A este outfit Déjenles enseño Del largo ¿Qué opinamos? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y como quieran El presupuesto Voy a agregar acá La de acá abajo Porque No pasa nada O sea Se ve bien Si me da calor Me la abro Excelente Por fa Déjenme acá abajo Su calificación A este outfit Y de hecho En Tampico Fui al tianguis De rápido Y me compré Este Bucket hat Por 5 pesos O 10 No recuerdo Pero entre 5 Y 10 pesos Y queda Súper bien Con esto Pero no lo vamos A incluir ¿Verdad? Porque no No es parte del video Pero me gustó Y quería enseñárselos Me gusta Y quiero aprovechar Para contarles Que En el mismo puesto De 50 A 70 pesos Encontré Un vestido Muy bonito Es este negro Que me encantó Por el detalle De aquí al lado Este me costó 70 pesos Solo que Este no lo incluí En el presupuesto Porque no No fue para El video Pero me gustó Y ya por último Quiero que me hagan Dos favores Por favor Uno Dejarme acá abajo En los comentarios Cuanto le dan al outfit Y otro Dejarme un presupuesto En dólares Para hacer Este mismo video Acá Solo que No sé Si con 25 dólares Se logre algo acá Porque está Un poquito más caro Así que Déjenme opciones Haré una encuesta En mis historias En Instagram Que se los dejo acá En estos días Y me van a ayudar A escoger Cuánto hacemos El presupuesto Pero necesito Opciones Sugerencias Espero que les haya gustado Mucho este video A mí me gustó mucho Tenía muchas ganas De hacer esto Y me encantó Haber descubierto Nuevos bazares Espero que les haya gustado A ustedes también Nos vemos En un próximo video Que estén muy bien Bye Bye